Me parece más importante, eh. Voy a pillarme este escudo porque lleva a un león, que es mi animal favorito. Ay, me están echando un cable. No, 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 no. Vale. Tú mueres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una vez que no he sido yo. Soy Bayek. Me envía a Aya para hablar con Apolodoro. ¡Shh! Como comprenderás, mi amo toma muchas precauciones cuando se reúne con alguien. Solo él puede responder a mi pregunta. Le diré que buscas consejo y que vienes recomendado por allá. Mañana por la noche, si él quiere verte, lo encontrarás junto al faro. Mientras, el hipódromo homenajea a uno de sus mejores jinetes. Mucha bebida y celebraciones, además de carreras, claro. Por si te apetece. Qué casualidad que es por la noche. Si me pierdo los casos, hubiese dormido. ¡No! 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 ¡Apartaos! ¡Ahora! ¡Zoo! ¿Ese le ha muerto? ¡Ah! ¡Ahora! ¡Zoo! ¡Apulodoro! ¡Eh, tú! ¿Vienes a matarme o en son de paz? ¡Paz! ¡Vayek de Siwa! ¡Bien! ¡Pues ayúdame! ¡El medyei de Aya! ¿Más supervivientes? ¡Sólo Damastes! ¡Le hicieron prisionero! ¡El bergamino! ¿Qué fue de él? ¡Con Damastes! ¡Lo tendría que haber destruido! ¡Cleopatra está en deuda! ¿Puedes llegar tú solo a un curandero? ¡Matea Eudoro! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Era la serpiente, no? ¡Francamente, Valle! ¡Que aún tienes mucho que aprender! ¡Francamente! ¡Quiero respuestas! Bueno, primero debo conocerte. Rescata a Damastes y recupera el pergamino. Así sabré si eres el hombre que dice Aya que eres. No te puedo matar, hijo. ¿Dónde está Damastes? Debería estar en los muelles del puerto de Canopo. No puedo permitir que alguien lea el manuscrito que lleva. Ah, la zona está prohibida. ¡Sécame de aquí! ¡Espera! ¡Te voy a matar! ¡Tené! Pero... ¿Estás seguro? ¡No me da coño! ¿Lo que? ¿Qué estás haciendo? ¡Mátalo! ¡Ponme a salvo primero! ¡Luego hablaremos! Resigo. ¡No! ¡Ponme! ¡Ponme! ¡Ponme a salvo primero! ¡No! ¡Que he roto yo de un golpe! ¿El manuscrito no lo tengo yo? Tu obligación era llevarlo. Está en el barco. No quería que cayesen las manos equivocadas. ¿Y dónde está ese barco? En el fondo del lago. Lo han hundido. Ah, muy bien. Lo recuperaré. Apolodoro te está esperando en el faro. Le diré que te busque cerca del barco hundido. ¿Esto te parece divertido? ¿Esto te parece divertido? No, 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 no. Nek, el manuscrito de Marras. Toma tu querido manuscrito. Bien hecho, Bayek. Veo que eres un hombre resuelto. Alguien en quien se puede confiar. Iba a ofrecer el manuscrito al general romano Pompeyo, con la esperanza de ponerlo de parte de Cleopatra. Seguro que ella te agradece que el mensaje siga siendo secreto. Está en mi finca. Vamos allí ahora. ¿Qué pinta haya en todo esto? Su primo Fano me dijo que es una mujer determinada a dar caza a su presa. Resulta que yo también tenía mis razones para cazar a esa presa. Y cuando ella lo consiguió, me ofrecí a protegerla. Estamos agradecidos. Y nosotros agradecemos que hayas eliminado a Eudoro. Era un individuo odioso. Tengo que confesarte que además de a Eudoro, he eliminado al Filakitay de Alejandría. Genadio. ¿A Genadio? Celebro que haya muerto. Pero te podría acarrear graves problemas. Los filaques son un grupo muy unido. Y letal. Y van a ir sin duda en tu búsqueda. Así sea. ¿Por qué querías ver muerto a Eudoro? Como sabrás, Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, es demasiado joven y blando para ser un buen líder. Creemos que Eudoro era la influencia detrás de Ptolomeo y el responsable de muchos de los males de Egipto. Casi estamos. La villa está allí. ¿Vas a seguir hablando? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Vamos rápido. Te contaremos más en la villa. La reina disfruta de la vida de la alta sociedad. Me alegro de que Haya aporte algo de sobriedad y sustancia al círculo de Cleopatra. Tu esposa es una mujer realmente extraordinaria. Lo sé. Bayek, antes de confiarte los secretos, Cleopatra debe conocerte y darte el visto bueno. Puede ser muy peculiar. Deja que te dé un consejo. Al acercarte a la reina, arrodíllate para mostrar deferencia. Habla solo si te pregunta. No preguntes las preguntas, las hace ella. No te dejes distraer por la algarabía. Tiene un gran séquito, al que le gusta mucho divertirse. A veces incluso demasiado. Habla claro. Mide tu tono y, sobre todo, no cruces tu mirada con la suya. ¿Listo? Lo estoy deseando. ¡Ven aquí! ¡Bájame! ¡Venid aquí los dos! ¡Sí! Me pilló con su marido. Es una sensación deliciosa. Por aquí. Tranquilo. No eres rencorosa. ¿A veces? ¿Dónde está mi pipa de opio? ¿Dónde está mi pipa de opio? Voy a yacer con cualquiera si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente. ¿Cómo Santides? No se quejó de su parte del trato. ¿Quién es esta joyita? Mi reina, este es... ¿Y bien? Es una oferta generosa. Pero mi vida ya pertenece... a esta mujer. Ah, ya. Elegiste bien. Venid. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Festejad, amigos míos! No te arrodillaste. ¡Festejad! ¡Ah! ¡Paserinta! Estos son Aya y Bayek. Ellos han acabado con Eudoro. ¡Magnífico! ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos cuál es vuestra causa. Eudoro era miembro de la Orden de los Antiguos, los responsables de mi exilio. Me arrebataron el trono. ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas. Muchas cabezas que componen la Orden. La serpiente mató a mi hijo. No es tan sencillo. ¿Pero de qué están hablando? No lo sé, pero saben algo. La Orden de los Antiguos. Ansía controlar Egipto. Y Ptolomeo es su marioneta. Hay confidentes en cada región. Pero no han conseguido dañar a la Orden. Tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto. Por ejemplo, aquí, en el Delta del Nilo. Las arenas infinitas se engullen pueblos, pero una maligna fuerza humana las mueve. Esa fuerza es un miembro de la Orden llamado el Escarabajo. ¿Y en este lugar, en la Sagrada Giza? Ah, una siniestra figura la llena. Controla todo lo que pasa. Está claro que Giza es la tierra de la muerte. Y del dolor. Y luego está Memphis. Todo aquí está maldito. Incluso el propio Apis, el toro sagrado. Aquel llamado el Lagarto posee una especie de... poder diapólico. ¿La serpiente es la Orden de los Antiguos? Sí. Eudoro era conocido como el hipopótamo. Tenías razón. Él no era el último. Estos lo son. Cuando la Orden quiere algo, como en Sigua, no duda en arrasar con todo cuanto encuentra en su camino. Antes Sigua. Ahora Fayun. Es la región más oprimida de todo Egipto. El cocodrilo gobierna con mano dura. Los habitantes viven aterrorizados. Y ese será el destino de todo Egipto, si no logramos detener a la Orden. Debemos pasar a la acción. Es la hora de asesinarlos. Aún no hemos acabado con quien mató a Gemu. El Shed de Gemu llorará de alegría cuando acabemos con todos ellos. Ahora tú eres mi Medjay. Protector de la faraona real de Egipto. Que así sea. Esta noche beberemos. Celebraremos. Nos amaremos. Mañana. Ok. ¿Vale? Vale, como siempre, vamos a seguir cumpliendo misiones, vamos a ir poco a poco, ping-pong-pong, bocadilla de atún. ¿Por qué? Ahora mismo podemos hacer cualquier misión. ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de mi camino, ya! ¿Crees que eres especial, idiota? Sin problemas de niveles ni nada por el estilo. ¡Fuera de ahí! 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 ¡Fuera de ahí!